En comunicación telefónica, el comandante del primer distrito de policía en Ipiales, Mayor Germán Zarralde, dio a conocer de la muerte de una persona en el municipio de Pupiales. Señaló si este caso está relacionado con el anterior, que se presentó cerca de este mismo sitio. Pues estamos en investigación. Afortunadamente tenemos ahí nuestra inteligencia de la policía y unidades de policía judicial en esa investigación. Estamos verificando si se trata de alguna represalia frente a estos ciudadanos, teniendo en cuenta que al parecer parece que son familiares, tienen algún vínculo que los relacionan siendo familiares. A la pregunta si eso se debe a una presunta limpieza social, el oficial manifestó. No, no me atrevería a informar eso, teniendo en cuenta que no hay ninguna desinformación. Preciosamente tengo las unidades de policía judicial y de inteligencia trabajando en esa zona. Y dijo que todas las investigaciones se darán a conocer a medida que pase el tiempo.